hola guapis buenas tardes bueno pues esta semana vamos a hacer una compra semanal del lidl aunque veis que tengo aquí las bolsas que son del mercadona pero como hay que reciclar pues utilizamos las bolsas vale tengo aquí el ticket de la compra me he gastado en total 62 con 79 mirar 62 con 79 yo creo que está bastante bien no he comprado muchos frescos puesto que la semana pasada ya hice el compra grande en la carnicería y en la pescadería y lo tengo en el congelador así que he comprado solo algunas cosas para salir del paso y bueno luego cosas que necesitamos siempre en casa os cuento mira para empezar he comprado este pan de centeno vale que son así rebanaditas finas que bueno me ha parecido curioso es integral costaba 99 céntimos y digo bueno pues voy a probarlo porque esto para desayunar al ser integral y no llevar trigo pues quizá lleve menos carbohidratos y a ver si consigo seguir bajando de peso así que esto el primero que son cosas es una cosa que no suelo ver por aquí vale lo que ha cogido unas manzanitas rojas fresón que estaba con muy buena pinta la verdad una malla de limones mirar las bolsas de los frescos del lidl son estas bio de todas formas no entiendo por qué hay que coger bolsa porque si total luego te lo pasan ellos podíamos directamente llevarlo suelto pero bueno he cogido los aguacates he cogido en total tres a ver qué tal salen costaba cada aguacate 99 céntimos luego a nosotros me gusta el plátano de canarias pero no había así que he cogido unas bananas nunca he probado la banana yo creo que es un poquito más dulce pero bueno la pruebo y os cuento qué tal veis las bolsas lo que decía bio compostaje pero bueno sin bolsa sería mejor porque a ver ahora para qué utilizamos esas bolsas vale algo que no he probado nunca en el lidl que es el fiambre he cogido estas lonchas de chorizo que esto nos gusta para hacerlo con revuertos bocadillas de chorizo la verdad que hacemos pocos pero bueno para revuertos sobre todo nos gusta bastante me ha parecido que no estaba mal de precio paquetitos que se pueden dividir y he cogido cuatro estas salchichas que hice una receta con patatas y nata en el horno y la verdad es que salieron muy buenas así que voy a repetir luego he cogido guacamole para las mañanas perezosas que en vez de aguacate pues es una tostadita con queso y guacamole pues este otro queso que es más un curado que es un poco más fuerte citó también nos gustó mucho la última vez así que también me lo he caído y luego ya probé en una compra anterior estos que son tipo actimel vale pero de la marca del líder que es milbona la verdad es que nos han gustado bastante porque el que es actimel actimel no nos gusta nos suele gustar el del día pero las últimas veces que he ido al día daba la casualidad de que no estaban y no me he podido traer y este el paquetito de seis son 99 céntimos los probé en una ocasión y me gustaron bastante así que me he traído 1 2 y 3 luego yogures lácteos sobre todo para por la noche mi madre por ejemplo no suele cenar se suele coger un lácteo y una fruta y con eso se va a la cama y he visto estos son un poquito los yogures más pequeñitos son de 125 gramos y estos son sin trozos vale te vienen dos de fresa dos de plátano dos de frutas silvestres y dos de melocotón bueno pues vamos a probarlos a ver qué tal estos de sin frutas sin trozos cuestan unos 65 y vienen 8 dólares bastante bien luego había estos otros que son con frutas con trozos de fruta perdón y cuesta lo mismo y vienen dos de fresa dos de frutos silvestres dos de piña y dos de albaricoque así que a ver qué tal los yogures no los he probado nunca igual que los los bebibles tipo optimers y esto sí que no lo hemos probado nunca bueno y con esto por primera bolsa solucionada vamos a por la segunda bolsa vale esto ya es para picoteo para picoteo había probado alguna vez el salchichón y me gustó un pues de este té y un chorizo esto me gusta tenerlo porque en casa esto con unas regañadas o unos picos solucionamos una merienda o un picoteo un aperitivo rápidamente para evitar tener nusas guarderías ahora sí que vienen las guarderías guarderías he cogido mirad estos cacahuetes que estos son fritos y con sal dicen que están bastante bien cuestan 1,58 y he cogido dos bolsitas ahora saldrá la segunda luego he cogido estas tiras de maíz que son tipo fritos sabor barbacoa que son sin gluten no las había visto sin gluten me imagino que el mercadona también las tendrá pero yo no las había visto y estos torres mitos así tipo corteza que también son sin gluten seguro que esto no engorda nada de nada vamos pero bueno de vez en cuando la verdad es que estos son cosas que compro cada tres cuatro incluso cinco meses no pasa nada mirad guindillas en vinagre ahora os explico el porqué de las guindillas seguimos con la guardería chicos también de la marca de ellos y otro tipo de cacahuete estos son fritos con miel vale que igual voy a probarlos a ver qué tal salen mirad aquí sale otra de picos panela que siempre que voy traigo que esta salida a 99 céntimos no sé si me sale más barata la de aquí que la de allí pero bueno siempre que voy por tener en la despensa bueno siempre no porque entonces estaría la despensa llena vale y de guapo he descongelado unas pechugas de pollo y he pensado que voy a hacer una cidegua de pollo que lo que hago es sofreír unas verduritas un poquito de tomate natural triturado le echo caldo de perdón dore un poquito la pechuga de pollo hecha daditos le echo caldo de pollo y al final le echo cidegua esto es un plato riquísimo una forma distinta de comer pasta en el blog tenéis la receta os la dejo aquí abajo en la cajita de información por si alguien la quiere porque la verdad es que es un plato que está muy rico me he traído dos paquetitos por hacer uno y tener otro de reserva valía 45 céntimos mira el otro de cacahuetes los otros dos que me faltaban y creo que ya guarrerías no me he tomado más bueno si es esto es un pequeño avicio que me encanta la fabada litoral asturiana de toda la vida esto siempre me gusta tener porque si un día no tengo comida llego muy tarde llego muy cansada llego muy cansada una latita una vez al año tampoco es que haga bueno luego he visto esta pechuga de pavo vale que he pensado que esto a la sartén vuelta y vuelta con una buena ensalada de espinacas es una cena fantástica ligerita y que voy a probar a ver qué tal mirar son filetitos vale son más o menos gruesos costaba 2,95 con lo cual pues bueno vienen bastantes mirar dice que cada loncha tiene cada dos lonchas tiene 81 calorías nada más está bastante bien es una cena ligerita vale y luego me apetece hacer un poquito de cocido entonces he comprado una bandeja de carne aunque luego le echaré un buen hueso yo de jamón y una buena punta de jamón y una bandeja de preparada para caldo esto hago un buen caldo además intentaré hacer bastantes litros porque así congelo también un poquito y como a nosotros nos gustan mucho las sopas para que veáis que no solo utilizo el caldo de tetrabric también de vez en cuando lo hago yo pero bueno esto un compagno y un bote de garbanzo cocido y tenemos un cocido estupendo el garbanzo me gusta comprar ya el cocido porque son aunque yo tengo el cocido muy a fuego lento y pongo los garbanzos en remojo así me aseguro que quedan tiernos porque este lo pongo a cocer desde el principio también no los he hecho luego al final sino desde el principio para que se empapen de la sustancia de todo el caldito que es lo bueno yo os decía que luego os contaba con las guindillas porque en casa la sopa de cocido se pica una guindilla dentro cada uno en su plato que les encanta bueno pues esta ha sido la compra de hoy esta semana como veis tampoco ha sido mucho dinero no ha llegado a 63 euros es verdad que falta la carne y el pescado y la verdura pero porque como ya os digo tenía de la semana pasada y con esto cerramos el presupuesto de febrero ya hasta marzo no voy más a la compra bueno guapis a pasar buena semana espero que cocinéis bien y que tengáis una semana con mucho sol besitos suscríbete Gracias.